El análisis del día lo ponemos con el foco en las criptomonedas. Hoy hemos visto a Bitcoin marcar nuevos máximos en los 93.000 dólares, además, como decimos, máximos históricos por primera vez en toda su historia. Y también hemos estado viendo unos movimientos que nos han llamado poderosamente la atención en el Dogecoin. Ya saben, esa moneda que está tan ligada a Elon Musk, y ahora resulta que Elon Musk va a liderar un departamento en Estados Unidos de la eficiencia, que por sus siglas en inglés se abrevia como 2. Esto ha sido la excusa suficiente para ver efectivamente movimientos de nuevo en esta criptomoneda. Saludamos a Eneconor, CEO de Stable Loot, para comentar precisamente estos movimientos. Eneco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, un placer estar aquí. Bueno, Eneco, me gustaría que empezáramos por el Dogecoin, porque yo creo que, desde luego, en cuanto a memes, es una de las criptomonedas estrella. ¿A qué responden estos movimientos? ¿Realmente podemos hablar de buenos fundamentales detrás del proyecto de esta criptomoneda? ¿O simplemente está respondiendo este movimiento a un ruido cortoplacista? Bueno, yo creo que... La cámara es esa, la mía. Sí, 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 sí. Es que suelo estar online en el estudio, es un placer estar aquí con vosotros. Sí, muchas gracias, Eneco. Dogecoin ha sido, creo que mi mayor fracaso en el mundo de cripto desde siempre. O sea, que nunca lo he visto. Es un proyecto que, desde el principio, sus creadores lo crearon como una broma. O sea, es que es el precursor de todas las mincoins, todas las memecoins, ¿no? Que se creó como una broma. Sus developers incluso lo dejaron y anunciaron hace mil años que incluso habían vendido todo lo que tenían. Y aún así, pues, siguió subiendo, casi sin nadie detrás y sin nadie al mando, ¿no? Entonces, ha seguido ahí súper arriba y, curiosamente, pues, resulta que ha sido una grandísima sorpresa. Ha seguido subiendo mucho más de lo que cualquiera podía pensar y sigue estando siempre ahí entre las top 10 de criptomonedas. Básicamente, es como el precursor de todos los mincoins, los memecoins, no hay nada detrás y se basa en una marca, en una marca en que la gente ve mincoin, está ahí lo más detrás, sube y baja según haya noticias o no sobre Dogecoin y, al final, pues, no hay nada detrás. Entonces, el riesgo que se asume es muy alto porque realmente, pues, no hay un proyecto serio detrás. Pero hoy en día se invierte, pero ya no solo en criptos, sino también en bolsas, se invierte por una marca, algo que te suena y más que por un proyecto bueno que haya detrás. Entonces, yo sigo sin verlo, pero, claro, me sigo equivocando porque sigue subiendo, que no puedo decir otra cosa. No, desde luego. Bueno, sigue subiendo. También conocemos el por qué sigue subiendo. Al final se le está dando algún tipo de estímulo siempre a golpe de noticias o incluso anécdotas, como es este caso, porque realmente dentro del departamento de eficiencia no hay nada que nos haga pensar en Dogecoin, más allá de la propia abreviatura del nombre, que probablemente un guiño de Trump y también de Elon Musk al respecto. Efectivamente, todo forma parte de simplemente una broma o un chascarrillo que se queda de puertas para adentro, pero que de alguna forma nos revoluciona el panorama. Vamos a cambiar y ahora sí ya hablamos de un proyecto con mejores fundamentales. Bitcoin, estamos viendo un movimiento brutal desde que supimos ya efectivamente que Donald Trump era el presidente electo. ¿Qué ves detrás de estos movimientos, detrás de esta euforia? ¿Crees que ahora mismo ya sí vamos a llegar a los 100.000 dólares, incluso a los 200.000? Que hay quienes avanzan, algunos análisis avanzan que esto podría ser así. ¿O crees que vamos a volver a un entorno en el que Bitcoin va a volver a situarse un poco en la zona en la que estábamos acostumbrados, más en torno a los 70.000? Bien, yo creo que hace tiempo ya veníamos comentando que había muchos ingredientes que nos llevaban a pensar que toda esta franja lateral en la que estaba Bitcoin en los últimos meses, pues iba a despegar al alza. Estaba el halving, que hace que cada cuatro años ocurre y es el precursor de un bullrun, está entrando dinero institucional con los ETFs. Yo creo que el mayor cambio de los últimos tiempos es la validación por parte de la industria financiera tradicional con BlackRock, o sea, CEOs de gestores grandísimos apoyando Bitcoin o por lo menos diciendo que es un activo de inversión serio. Muchísimos ingredientes, incluso los fans del análisis técnico ya veían que en cuanto superara esos 70, 80, pues ya se podía despegar y así ha ocurrido. Ha sido como una tormenta perfecta, un montón de ingredientes que solo necesitaban un detonante y el detonante era pues la victoria de Donald Trump que sabemos que va a apoyar muchísimo toda la industria cripto o por lo menos ya nos conformamos con que no haya un gobierno que sea tan anticripto que iba a por la industria cripto como iba antes. Todos esos ingredientes han llevado a la subida actual y respondiendo a tu pregunta de hacia dónde vamos, hay una cosa también que muchos analistas lo están viendo, no quedan Bitcoins, no quedan Bitcoins a la venta. O sea, el stock, el supply, la oferta que hay de Bitcoins en los exchanges para vender a quien quiera entrar ahora, oye, quiero comprar otros 2.000 Bitcoins y tal, pues los exchanges están quedando sin Bitcoins. Está en mínimos históricos, o sea, cualquier entrada más gorda, como no quedan Bitcoins, pues la subida puede ser muchísimo más grande. O sea, es un supply squeeze que es, como no hay nada para vender, es como si ahora no hubiera ningún piso para la venta en Madrid, ¿no? Si la gente quiere comprar, los pisos de repente subirían muchísimo más, ¿no? Para entendernos, no hay Bitcoins para la venta, entonces, mayor entrada, porque la gente, curiosamente, cuando quiere comprar Bitcoins es cuando está en máximos, no cuando estaba a 60, 30, cuando se había hundido, ahí la gente quiere entrar ahora, pues ahora que la gente quiere entrar, no hay lo que nos puede llevar a una subida muy rápida. Es decir, que ahí sí que podemos ver un patrón de oferta-demanda, ¿no?, pura y dura. Es decir, si hay poca oferta y mucha demanda, vamos a ver qué va a seguir esto. A largo plazo siempre hemos dicho que es un activo único en el mundo, en el sentido de que solo tiene 21 millones de Bitcoins, solo va a haber 21 millones de Bitcoins, y entonces, pues sabes que, bueno, es un activo de inversión muy interesante por esa cualidad que tiene, que es única, porque el oro está un poco limitado, pero siempre se va a seguir produciendo oro, y Bitcoin está limitado, ¿no? Entonces, a largo plazo nos indicaría que la subida es inevitable, pero ahora, a corto plazo, lo que pasaría es eso, lo que es que ahora no hay Bitcoins a la venta y nadie quiere vender en un entorno tan altista, entonces podría haber una subida más rápida. Lógicamente, igual que digo que puede subir muchísimo, la subida ha sido rápida, pues como hemos visto hoy, hoy en las últimas horas ha habido una corrección, desde los 93.000 que ha llegado, pues ha corregido, porque al final, después de cada subida hay correcciones. ¿Hay temor a que si esta subida ha sido tan rápida, también pueda haber un susto a la baja rápido? Sí, 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 podría haber, o sea, es bastante lógico que después de una subida tan grande veamos una corrección, pero como siempre se suele ver en Bitcoin, la gente que está esperando cuando estaba a 40, oye, voy a esperar a que baje a 20 porque tal, pues de repente sube a 60 y te lo has perdido, ¿no? Aquí también pasa eso, mucha gente puede estar esperando, bueno, voy a esperar a que vuelva a 60 para comprar, y de repente te despistas, un día te levantas y está a 100. Bueno, al final, cuando hablamos de criptomonedas es inevitable, siempre tenemos que hablar también de la volatilidad que llevan implícita. Muy breve, porque nos queda un minutito, pero sí que me gustaría que habláramos de alguna otra moneda que debamos tener ahora mismo en foco. Siempre que hablamos de Bitcoin se habla muchísimo de Ethereum, como una de las criptomonedas también con un proyecto con fortaleza detrás. En el caso de Ethereum, ¿cómo estás viendo tú el panorama? Pues curiosamente sigue estando un poco débil. O sea, Ethereum ha sido la gran decepción del último año. Hay muchas dudas de si va a ser el líder en tecnología, porque Bitcoin es más, pues bueno, una moneda, un activo, y Ethereum es como una plataforma de desarrollo. Empieza a haber dudas en los últimos meses, y entonces no se ha beneficiado la última subida de Bitcoin, que siempre suele ir bastante en paralelo, ¿no? Entonces, pues hay ciertas dudas y la gente está apostando también por otras altcoins, pues más que por Ethereum, al parecer. Incluso, pues Pepe, que ha subido muchísimo estos días, otra vez una mincoin, más que proyectos serios. Pues nos quedamos con ese análisis, como decimos, en torno a cripto, que vuelve a saltar a la palestra, protagonista precisamente a tenor del contexto electoral de Estados Unidos. Nosotros nos despedimos, volveremos mañana con más Visión Global a partir de las 7 de la tarde en Econor, CEO de Stable Loot. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.